Nadie ha venido a regatear aquí, nadie ha preguntado quién gobierna Baja California Sur, la acción nacional, pero posiblemente no estamos en una posición parte de baja, sino estamos queriendo hacer beneficio al pueblo de Baja California Sur, que cae en una carretera de novia carril, y que todos los estados, por pobres y modestos que sean, tienen una carretera de estas características. Ahí en Baja Sur está unísimo asolado por ordenar la violencia que asoló a todo el país, que no se cuenta con esta infraestructura, hay una carreterita, pero otra de una vuelta, que es el grosísimo, que podría estar en la noción de las antiguachas, de las carreteras de Pana, y nos argumentan que la densidad poblacional, que uno dice de cosas, pues cómo va a crecer la densidad poblacional, se nos genera la infraestructura necesaria. Pero además, aunque si hubiera esa densidad poblacional, no hay unicante de primera y de segunda, todos merecen respuesta en los inicios de infraestructura, en las condiciones necesarias. Por eso es que el Partido de Trabajo apoyó de manera unitaria al compañero Porras en este punto, y celebro que los compañeros y compañeras que me han decidido el uso de la palabra y los que me dan después, irán en el mismo sentido. Ahora bien, el problema es de recursos, y esta soberanía tiene la facultad exclusiva de decidir el presupuesto. Vamos a tener que dejar de financiar a los que han sacado al país durante décadas y destinar los recursos del pueblo para el pueblo. Bien, lo aprovecho para plantear, se dice por ahí que va a haber un recorte del 20% de burocratas del país en nuestro nuevo gobierno popular. Y no puede ser, es una medida de la realidad inaceptable. No podemos seguir en el camino de que haya recursos a costa de más sacrificios del pueblo. Esa carretera se debe hacer, todas las infraestructuras se deben realizar, los programas sociales se deben llevar a cabo y deben ser, sin más, sacrificios para el pueblo. Yo cierro este comentario planteando que es un momento que gobierna Acción Nacional para California y recibe nuestra mano y nuestro respaldo. Yo llamo a Acción Nacional y a todas las acciones parlamentarias a que hagamos un esfuerzo de ir construyendo todos los acuerdos en beneficio de nuestro pueblo. Y seguir debatiendo con pureza, con firmeza, con pasión, nuestras diferencias, eso no obstante, no hay ningún problema para ello, pero me parece que debemos hacer un esfuerzo en beneficio de nuestro pueblo que hace mucho esperar el cambio para vivir mejor y detener y darle respuesta cabal a este objetivo. Muchas gracias por su atención, compañeros. Muchas gracias.